Y a continuación en activando la mañana hablaremos de un tema bastante interesante que puede ser que usted televidente que está ahí viendo este programa pues lo esté padeciendo y es el síndrome del ojo seco. Por eso hemos traído a una especialista, ella es María Cristina Matos, cirujana oftalmológica y aquí pues vamos a hablar con ella al respecto. Bienvenida, no es la primera vez que viene, ya esta es su casa y qué bueno que vamos a hablar un tema tan interesante. Muchas gracias, gracias por la invitación, feliz de compartir con ustedes. Sí, me encanta este programa, es muy educativo. Ay, gracias, de verdad. De verdad, feliz de ver que personas así como ustedes, jóvenes y bellas, le interesan temas diferentes. Muchísimas gracias. Ahí sentada ya aprendí que hoy es el Día de las Mujeres en las Matemáticas. Y qué bueno, en este momento vamos entonces a enseñarle a la población, vamos a hablar de algo que es muy importante, quizás lo estás padeciendo y ni siquiera conoces el término. Entonces vamos a iniciar por ahí precisamente, ¿qué es el síndrome del ojo seco? El síndrome del ojo seco, como su definición actual, es que es más que un signo o un síntoma particular, es un síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas que se pueden presentar que producen malestar, producen afectación en el ojo, producen también inflamación y van a producir a la larga cambios en la córnea y en la conjuntiva, que si no tienen un tratamiento adecuado, pueden llevar a daño en la superficie ocular y en algunos casos pueden producir este daño, disminución de la agudeza visual o ceguera en los casos graves. Entonces, el síndrome del ojo seco abarca no solamente la falta de lágrima, sino también una mala calidad de la película lagrimal. Por tanto, no... ¿Qué es la película lagrimal? Porque quizás es un término muy técnico y la población en general no entienda de lo que estamos hablando. Ah, claro. Lo que queremos decir es que el paciente no solamente debe de creer que porque tenga poca lágrima, que se sienta a resequedad, ese es el único paciente que tiene síndrome de ojo seco. También el paciente que tiene irritación o que tiene una lágrima muy espesa o el que lagrimea mucho, también puede tener síndrome de ojo seco, pero diferente. Es decir, hay muchos tipos de ojo seco, hasta cinco tipos tenemos. Así que toda afectación, esos pacientes que tienen esos síntomas que a veces el mismo familiar o muchos oftalmólogos ya no saben qué puede tener o qué podemos hacer con ellos, son pacientes que sería bueno verlos en la consulta de superficie ocular e inmunología. Claro, pero yo me imaginé, inmediatamente escuché el término, que era cuando tal vez nos sentimos, así mismo como dice, el ojo seco y tenemos que recurrir a echarnos tal vez algunas gotitas o algo así. Pero usted dice que inclusive el exceso de humedad en el ojo viene siendo lo mismo. Pero, ¿cuál es esta diferencia y por qué se da? La diferencia, y por esto es muy importante, queremos educarnos solamente a los pacientes, también a los médicos de todas las ramas, inclusive otros colegas, de que la calidad de la película lagrimal muchas veces, cuando esta lágrima no tiene la cantidad de lípidos o una grasita que se necesita para mantener la lágrima dentro del ojo, está deficiente, entonces la parte que es agua de la lágrima, pues se sale, se sale, y el paciente tiene lagrimeo que no mejora con ningún tratamiento. Entonces, los pacientes que se quejan de lagrimeo crónico, que no mejoran con gotas, que no mejoran con ningún tratamiento, pues hay que estudiarlos. Los pacientes con ojo crónico que nunca mejoran, es decir, ojo rojo que nunca mejora casi todo el año, alergia que no mejora casi todo el año, sensación de arenilla, sensación de molestias, esas madres, esas tías que le dicen a sus familiares, tengo una molestia, tengo una molestia, pero nadie le ve nada, y dicen, no, está, está exagerando, está, vamos al psicólogo. Las molestias que nadie ve afectan mucho la vida del paciente, nadie lo comprende, y en verdad el síndrome de ojo seco a veces no se ve ni siquiera en la lámpara de hendidura, que es el microscopio que utilizamos. Por eso tenemos pruebas especializadas, y una de las razones por la cual también me animé a venir hoy, es porque como vi que estuvieron incluso hablando del día del lupus, de dar psicología al lupus, quiero llevar también el mensaje de que muchas enfermedades autoinmunes están detrás de un síndrome de ojo seco. Y yo quiero ahí tomar una pausa, doctora, porque en el desarrollo de la conversación han mencionado varias veces, en varias ocasiones, que esto tiene diferentes clasificaciones, el síndrome del ojo seco, y quisiera detenerme ahí para conocerlas, cada una, y saber cuáles son las causas de este síndrome también, porque quizás es prevenible. Claro, hay ojos secos que pueden ser, hay diferentes causas, hay detonantes y hay algunos que podemos mejorar con quitar el detonante. Por ejemplo, hay pacientes que son usuarios de lentes de contacto todos los días. Este, el lente de contacto actúa como un cuerpo extraño, si lo recomendamos al que lo necesite, claro que lo puede usar en plan estético. Personas que hasta duermen con los lentes de contacto, cuando he escuchado que es totalmente destructivo para nuestra salud visual. No debe dormir con el lente de contacto, a menos que el oftalmólogo se lo recomiende por alguna patología, y lo cubrimos con antibióticos y lo revisamos. Pero cuando van a usar el lente de contacto, le decimos puede usarlo tantas horas, usa esta gota, esta con el lente de contacto, esta sin el lente, y le reducimos las horas del lente de contacto para que lo pueda llevar. Los usuarios de computadoras de cualquier edad presentan síndrome de ojo seco por las horas de uso. Eso también lo podemos tratar para que no dejen de usar o trabajar. Y las pantallas del celular, que hoy en día, sobre todo los adolescentes, viven el día completo con pantallas, ya sea de tablet, ya sea de los celulares, o precisamente de computadoras. Las pantallas también ahora mismo ha sido un boom, incluso en pandemia, aumentó bastante el número de pacientes que llegan a la consulta por síntomas de ojo seco, evaporativo, que es principalmente el ojo seco de los pacientes usuarios de pantallas, usuarios de lentes de contacto, y los que tienen inflamación, ojo rojo por blefaritis, estas enfermedades del borde del párpado, los que duermen con lente de contacto, con maquillaje, con extensiones de pestañas, etc. Las extensiones de pestañas, parémonos ahí. Está muy de moda que están. Está muy de moda y de hecho yo las estoy recién usando. Y costosas también. Yo no les desaconsejo las extensiones de pestañas a mis pacientes, siempre y cuando no tengan enfermedades del borde del párpado, no tengan alergias. Y también en lugar donde se lo hagan. Que se lo haga un profesional y con cuidados y que se las sepan cuidar, no tirarlas ellas mismas, que se las retire un profesional, que las dejen caer solas y por supuesto no el exceso. Tampoco les desaconsejo los lentes de contacto. Primero les hago unos test, veo si no tienen alergias, si lo pueden utilizar y los educamos. Entonces ese tipo de ojo seco, luego de verlo en consulta, es un ojo seco que puede ser leve, que es tratable. Pero cuando hay un ojo seco que hay una queja, que no sabemos el por qué, debemos hacer un estudio más profundo y también un panel autoinmune, cuando es un déficit acuoso. Que es el tipo de ojo seco que se presenta en todas las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, la espondilitis, anquilosante. Hay muchas enfermedades autoinmunes, incluso el hipertiroidismo. Hay una forma grave de hipertiroidismo. Muchas personas sufren del tiroides. Muchas actualmente, según las estadísticas dominicanas. Yo tengo tiroides. O me dicen, doctora yo no traje eso, porque yo venía al oftalmólogo y yo no pensé que tenía que traer tantas analíticas, porque usted nada más ve el ojo. Pero vemos que de ahí se derivan bastantes complicaciones de salud. Sí, en esta especialidad, por ejemplo, que es la de superficie ocular, inmunología, sí necesitamos ver todo el paciente, no solamente el ojo. Sí les voy a preguntar de que si sufren de hormonas tiroideas, si es hipotiroidismo o hipertiroidismo, para saber qué tipo de ojo seco pueden tener. Y si tienen antecedentes maternos, paternos, de alguna enfermedad inmunológica, si el paciente sufre de dolores articulares, ojo seco, siempre, o molestias, ojo rojo, visión borrosa por episodios con ojo rojo, que nunca fue al oftalmólogo o creyeron que era una conjuntivitis, pero perdió visión, es un paciente que debe de ir a consultar, aunque ya haya pasado el episodio. Doctora, el tratamiento para el síndrome del ojo seco, es simplemente la gotita que vemos que muchas personas se están en cualquier lugar, los vemos hasta en una silla de un banco, poniéndose su gotita. Y en ese orden, doctora, me encantaría saber las consecuencias de no llevar el tratamiento, de descuidarse de este síndrome. Pues, la lágrima artificial es, digamos, el pilar, nunca falta la lágrima artificial en el tratamiento. Pero, si no sabemos el tipo de ojo seco, creo que sería, como en vano, solamente colocarle lágrimas artificiales. Como mencioné al principio, el síndrome de ojo seco tiene, que causa en la superficie y en la córnea, inflamación. Así que, muchas veces nos valemos de antiinflamatorios, tópicos, en gotas, también orales. Muchas veces va acompañado de alergias oculares, que también las tratamos de manera oral y tópica. Y, si hay una enfermedad sistémica, que es de lo primero que intento investigar, tratarla. Otros pacientes, por suerte, no es una enfermedad que tienen, sino que investigando, me doy cuenta de que abusan de algún medicamento. El abuso de medicamentos, o sea, automedicarse, es muy importante. Y yo creo que es un mal de los latinos, no solo de los dominicanos, la automedicación. Tenemos algo muy, digamos, que no nos va muy bien, y es que se pueden conseguir medicamentos... Muy fácil. Muy fácil, sin prescripción médica. ¿Qué sucede con la automedicación? Hay tranquilizantes, pastillas para dormir, antidepresivos, que no lo está vigilando precisamente el profesional, que es el psiquiatra, que es el que los prescribe. Y usarlos de manera indiscriminada, están relacionados con síndrome de ojo seco. Los antihistamínicos, que son un simple antialérgico, algunas personas lo usan para dormir. Pero si no tienes alergia y no te lo está vigilando un médico internista, un inmunólogo, un alergólogo, en verdad algunos no son de uso continuo. Algunos están relacionados incluso con pérdida de memoria a corto plazo. O sea, un simple antialérgico que se usa para dormir, que lo venden sin prescripción. No se deben utilizar, también resecan mucho las mucosas y simplemente puede ser el abuso de un medicamento. Bien, correcto. Los déficits hormonales y algunos suplementos como que para suplirlos y reprimir algunas hormonas, las hormonas femeninas también influyen mucho en esto. Por eso las mujeres sufrimos más de síndrome de ojo seco que los hombres. Las enfermedades autoinmunes como estas que mencionábamos, el lupus que vieron que es más frecuente en mujeres que en hombres. Sí. Se puede presentar en mujeres jóvenes, así que mujeres jóvenes con resequedad, dolores articulares, deben asistir a su médico de cabecera, pueden ir al reumatólogo, al oftalmólogo, porque no estamos exentos por ser jóvenes, de tener alguna enfermedad autoinmune, un síndrome de ojo seco importante. Doctora, muchísimas gracias, de verdad para nosotros ha sido un placer tenerla aquí en esta mañana, poder arrojar luz a la familia dominicana, porque si hay algo que a mí me fascina de este espacio es eso, que podemos entretener, podemos divertirnos, pero lo más importante, podemos llevar información de calidad de voces de grandes profesionales como la doctora María Cristina que está aquí con nosotros. Vamos a conectar con un bloque comercial y retornamos en breve, cocina y mucho más. Queda en esta casa de Activando la Mañana. Activando la Mañana.